Hay deseos que quisiera que se hagan realidad Te extraño Hay deseos que quisiera que se hagan realidad Te extraño Extrañita y saguda Así le decías tú Sonaba bastante tonto Pero me gustaba Solo si salía de ti Si te estoy viendo hoy ¿No te podré ver mañana? No Ah Nos podemos ver todos los días si quieres Cool, si no me daré una reenfermedad ¿Cuál? Extrañita y saguda ¿Extrañita y saguda? Extrañita y saguda Ojalá el tiempo pase rápido Es difícil querer llenar ese vacío emocional Necesito reírme contigo Necesito verte Necesito abrazarte Eras mi mejor amigo Mi complemento Eras todo Hoy iremos a comer algo muy rico Yo invito ¿Me parece muy bien? ¿Adivina qué? Ja, ja Ay, querido Esa es una estrategia muy tonta de tu parte Porque lo que tú quieres oír Es el primer lugar en el que yo quiero ir a comer Entonces tú dirás Oh, adivinaste Y yo diré Ay, sí Como mongola Y me llevarás a ese lugar ¿Qué es ir a comer Poyita la brasa Con todas sus cremas Y su vaso de chicha, ¿verdad? Sí Astuto Creativo Chistoso Tonto Pavo Y miles de momentos que desearía volver a vivir Te quiero mucho Te quiero muchito 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 ¿Qué es muchito? Te quiero No me cambies el tema ¿Qué es muchito? Te quiero muchito La vida te quita Y te agrega personas Para que te des cuenta De quiénes valen quedar Si quiénes no Tengo miedo De olvidarme de ti Tengo miedo Que desaparezcas Tengo miedo De que te vayas para siempre ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? Te extraño Esto es para ti Eres toda una poeta ¿Te gustó? Muchito Muchito Aunque Por un momento Creí que me habías matado En tu poesía Jamás lo haría Ya ven pronto ¿Estreñé que te saludar? Sí Ya voy ¿Señás lo haría? No te voy ¿Señás lo haría? No te voy Gracias.